muy buenas a todos chicos estamos en un vídeo más de fortnite así es si puedo pues si viejito no la cree pues claro que si es mero soy el vilón fuck you ah maldito y como como aparece lo que a este brandon jete yo tengo un suscriptor nuevo oye marcus arriba 33 la mitad de la vida está la mitad de la vida cabeza de pupu ay construí mal agarraron el pescado que había dado chivo no estas cosas sólo me pasan a mí y mis compañeros cabezas y caras de chimba no me ayudan pero bueno estamos estamos buzo chica acaso no lo viste venir ah no aquí está la mierda ya la vi ¿qué hay? puya yo no digo nada por la gran buya que tiene ahhh en la zona bombado porque cerraste aquí lo voy a poner no tiene jump pad jump pad hay guache en la zona me estamos por aquí adentro ahí te van a salir afuera aquí abajo arriba están arriba están todavía me pearon me partí en las piernas por igual aquí estamos adentro hola vamos vamos ahorita me acabo de curar a la mesa nunca había visto tanta caca junta fue un espectáculo impresionante una bala una bala una bala una bala una bala una bala guache 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 solo por eso puedes suscribir a mierda ni siquiera tuve que pedírselo que si claro que si papi muy buenas a todos chicos ya acabamos de terminar la partida de la segunda temporada acabamos de ganar suscríos denle like que vaya en el video que pfff hasta gane hasta gane un suscriptor ganando la partida bueno chicos adios no eso me esta grabando que buen servicio ah basta aguanto la de la 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 su la la Gracias.